Atención Chimoso, el que quiera perder su tiempo que me aconseje que estoy en romo pero feo, feo y hoy hay que darme banda. Y yo creo que voy a solito estar cuando me muera, he sido el incomprendido, a mi nadie me ha querido, tal como soy. Y yo creo que voy a solito estar cuando me muera, he sido el incomprendido, a mi nadie me ha querido, tal como soy. Pásame la boca que andamos en jangueo y cojo ruta, que viva el teteo, el desacato, vivete la vida y disfruta. Que nadie me aconseje que estoy en romo feo, feo, feo. Atención vecino. ¿Quién está en la casa? La boca, pastilla, erró mucho de tequila, el party vacila, dilata de la popela, las manos pa' arriba, toda mi gente está activa, prendido en fuego, bien rolling, vamos pa' encima. No puedes hablar de me, si tú no pagas me pele, cuando tú me mantengas, entonces venga yo pene. Chingaste la vida, si no ella te chinga, por eso siempre yo hago lo que me sale la pena. Pásame la boca que andamos en jangueo y cojo ruta, que viva el teteo, el desacato, vivete la vida y disfruta. Estamos en romo feo, ¿quién está en la casa? ¿Quién? Adonis. Suéltame en banda porque. Y yo creo que voy a solito estar cuando me muere. Yo me caiga atrás que te funden. He sido el incomprendido, a mi nadie me ha querido, tal como soy, y yo, creo que voy, ya solito estar, cuando me muero, he sido el incomprendido, a mi nadie me ha querido, es que no le den un beso a nadie con las manos para arriba. Pásame la boca, que andamos en jangueo y cojo ruta, que viva el teteo, el desacato, vívete la vida y disfruta. Pásame la boca, que andamos en jangueo y cojo ruta, que viva el teteo, el desacato, vívete la vida y disfruta. Oh, hermoso, dimelo Chino, Víctor Cárdenas, Shadow Towers, Vice, Diga Toadoni, que maldito humor.